Y el día de hoy nos acompaña un extraordinario cantautor de Regional Mexicano que siempre tiene propuestas muy innovadoras. Él es Canales. Bienvenido, Canales. ¿Cómo estás? ¡Feliz día! Aquí estamos. Buenos días a todos. Aquí estamos. Gracias. Aquí andamos. Todo bien. Oye, nos da muchísimo gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros y felicidades por el estreno de Pateando Piedras. Cuéntanos cómo se dio la colaboración con los dos carnales. Fíjate que siempre han salido estos vetos en convivios. Estamos en la misma empresa y se dio en Culiacán, Sinaloa. Estuvimos en convivio. Ya habíamos platicado con ellos antes de que estuvieran en la empresa. Siempre les ha gustado mi material y se dio en un convivio. Lo platicamos y salió el dueto. Gracias a Dios la gente siempre lo ha esperado también. La manera que escribo le gusta mucho a la gente. Y los dos carnales ahorita andan muy bien y van a andar muy bien. Lo que traen es un material muy bueno. Entonces se dio en un convivio y la gente lo está esperando y lo soltamos. Y gracias a Dios dio un bonito resultado. Extraordinario resultado. Oye, Canales, y tú siempre cuando escribes, tus letras son muy diferentes a las demás. Porque tú te enfocas mucho en lo que son las crisis sociales, en la pobreza, en la gente del campo. ¿Por qué? Fíjate, porque yo vengo de ahí, ¿no? A mí me tocó vivir ese tipo de vida. Me ha tocado batallar mucho en la vida. Me han pasado tragedias en mi casa. He perdido a mis hermanas, hermanos. He perdido a cuatro hermanos. He perdido a mi papá, a mi mamá. O sea, son cosas de la vida, ¿no? Son cosas que me ha tocado vivir con esos golpes en el pecho, ¿no? Entonces, mucha gente se identifica conmigo por esto y a mí se me hace fácil escribir de esto. De niño se me dio la de escribir, ¿no? Y gracias a Dios, pues, tenemos gente que nos apoya, ¿no? En cada canción que sacamos, la gente la digiere bien. Porque ellos se ven en mi tema también, ¿no? Porque a ellos les ha pasado. La vida así es. Nos van a seguir pasando cosas mientras estemos deseando cosas y viviendo, ¿no? Oye, Canales, no sé si has escuchado o tuviste la oportunidad de escuchar que en una entrevista la esposa de Chalino Sánchez, que en paz descanse, dijo que eras el artista que musicalmente hablando se asemejaba más a Chalino. ¿Qué opinas de este comentario? Fíjate que para mí me cayó. Estaba en un cumpleaños de un amigo. La verdad, me cayó. Es un honor no que alguien diga eso de ti, que Chalino fue... Uno fue como el pionero de esto, de los corridos, ¿no? Entonces, yo fui... Soy admirador de su carrera y también como ser humano, ¿no? Como padre de familia, siempre fui seguidor de él, admirador de todo lo que hizo. Y todo el tiempo tuve todo su material, todos sus discos, ¿no? Entonces, todos sus cassettes y todo. De niño siempre lo escuché, siempre lo seguí. Entonces, es muy bonito que alguien diga eso y más que nadie más, ella, ¿no? Que formó parte muy grande de Chalino. Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos a despedir con tu música, ¿no? Claro. Preséntala tú. Qué mejor que tú nos presentes este video. Batiendo piedras para toda mi gente de Los Ángeles. Cúense mucho y siguen cuidándose mucho. Canales. Un abrazo. Bye, bye. Gracias. A toda mi gente, a toda mi gente que le batalla de verdad. A toda mi gente de México, a todos mis carnales de América. ¡Vámonos! ¡Vámonos!